Y una vez más, gracias, y puro grupo firme Edwin, puro codiciado mijo, huye a la patrulla, arriba Tijuana, arriba Tijuana, ahí te va Jimmy, ahí te va Isael, pa' crear como una rosa, ahí está Jimmy. ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo aquí con Benjamín Y si a mí se da el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre, puro codiciado pareja La que andes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez, Isabel Gutiérrez Es para que vean cómo arroza la cadena por acá, compadre Edwin Puro codiciado, loco Y puro grupo firme Pien de la obra ¡Adiós! ¡Mami, compa, yoba! ¡Uy, ya lo construyo, Juanquinito! ¡Job, compadines! ¡Compadines! Arriba a San la Sinaloa Con la Bandono Nona Gracias, gracias, gracias ¡Muchas gracias! Sale pues desde Tijuana, seguimos aquí en Culiche y Viajón Se enviará más temas A gente de Accionar, compa y van y dice ¡Hace, compa Juanito! Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren dónde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar ¡Eh! ¡Puro prodigio balón! ¡Arriba la tía! ¡Eh! ¡Oye! Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren dónde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar ¡Eh! 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 Es de madrugada Y que las plebitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora jalo la bandona Tráiganse unas plebes Y me llenen la froncona De cerveza bien helada Y guesito pa' empezar ¡Como mal! Y puro grupo codiciado ¡Vamos! ¡Cuid! ¡Otro día! Así es peluca ¡ strifao! Música ¡Vamos!